Quiero decirles que desde el congreso que se celebró en noviembre del año pasado incorporamos en los estatutos de nuestro partido la exigencia de rendir gestión y de que se vote la gestión anualmente. Es algo atípico en los partidos políticos españoles, no es normal que se vote la gestión, al contrario, es una anomalía que nosotros llevamos a gala el votar gestión anualmente. Como digo, es desde el año anterior y esta reunión nos ha permitido analizar las cuestiones más importantes de lo que ha sido nuestra tarea política en este último año. Nuestro partido en este último año ha crecido, ha crecido globalmente y porcentualmente. Hoy hay más de 100.000 ciudadanos españoles afiliados o simpatizantes, o sea, más de 10.000, 10.000, le he dicho 100.000 ya me gustaría, en ello, a ello vamos, hay más de 10.000 ciudadanos españoles que están colaborando comprometidos con Unión, Progreso y Democracia frente a 8.040 que había cuando hicimos el congreso, por tanto, ahí hemos crecido más de 10.000 y una lista de solicitudes de afiliados y de simpatizantes en tramitación más de 500. Hemos crecido también en nuestra implantación territorial, hemos abierto 14 sedes nuevas en toda España. Hemos, en fin, participado en más de 100 procesos de primarias. Claro, las primarias para nuestro partido son la norma y por eso no son noticia, porque no son una excepción y por eso no es noticia. Niño muerde perro es noticia, pero perro muerde niño no. Hacemos primarias sin avales, hacemos primarias a partir de 15 afiliados, esto es inaudito, no lo hace nadie en España. Por eso, en lo que llevamos de año, hemos hecho 73 primarias para elegir cabezas de lista y nos quedan unas cuantas, porque estamos ahora en el proceso de primarias para municipales y autonómicas, y 68 primarias para elegir órganos internos, porque, como nos parece poco lo de los cabezas de lista por primarias, pues también elegimos los órganos internos por primarias. Somos, además, un partido que hemos practicado la transparencia y la ejemplaridad. En todos los órganos y en todos los órdenes, en todas las instituciones en las que estamos y para nosotros mismos. Somos más exigentes que lo que la ley nos exige y, además, por ser más exigentes que lo que la ley nos exige, somos conscientes que forzamos a otros partidos políticos a comportarse de esta manera y que, a partir de ahí, forzaremos a que las instituciones sean también más transparentes. Sí, publicamos nuestras nóminas, y eso les incomoda a los que no las quieren publicar, publicamos nuestras agendas, y eso les incomoda a los que no quieren publicarlas, publicamos el coste de toda nuestra actividad política, y eso les incomoda, publicamos los gastos de libre disposición del Parlamento Europeo y, además, anunciamos que vamos a devolver lo que no haya sido gastado en las cosas para las que está destinada esa partida, y eso les incomoda a muchos, es decir, que, en ese sentido, también somos un partido muy relevante, un partido que cambia la sociedad, porque eso es la relevancia, no tener un montón de cargos y no cambiar nada, sino tener unos pocos y ser capaces de cambiar las cosas. En ese sentido, somos relevantes políticamente, no nos sobran cargos, lo que hacemos es cambiar la sociedad y lo hemos demostrado. Gracias.